Estas ramas que vemos las he bajado yo desde ahí arriba. Las habían puesto en la fuente donde enganché una goma para llenar dos garrafas de agua y llenar la huerta. Pues las habían puesto de una forma ordenada para que no pudiera acceder a ellas y casi me mato. El ayuntamiento sabe que la cojo de ahí, además lo he publicitado varias veces. Bueno, pues estos se dedican a poner trabas y a hacer pequeñas putadas. También llevan varios días tirando cosas que huelen mal detrás de la fuente. Otro día había alimentos podridos para ahuyentarme. Si estos son los únicos métodos que se les ocurre yo creo que son bastante parcos. Pues no me ha costado mucho quitar esto. Estas ramas vienen del parque de aquí arriba. Y bueno, pues invito a la brigada municipal a que los retire porque las han cortado ellos. Porque de hecho los vi. Entonces, pues bueno, cuando quieren que las retiren se las lleven y nos pongan de forma ordenadita detrás de las fuentes. Que ya bastante jodidos tener que escalar ese muro de mierda. Bueno, pues nada, vamos a seguir nosotros nuestra faena con ánimos dispuestos y con más ganas y entusiasmos que nunca. Paz y bien.